Dale, está parada. Tranquila, tranquila. Dale, dale, dale. Gracias, gracias. Busca la orilla y no puede poner hondo. Ya está como la mona. Él le acabó el aire. Vamos, hija. Busque la orilla si quiere. Subite, hija. Usted puede, usted puede. Ahí está un pedacito que está hondo. Veamos si logra subir. Llegó demasiado cansada y sin oxígeno. Veamos si logra subir. Vaya. Sí, sí. Vájate la primera. Vamos a ver. Dale, dale, dale. Ahí va a estar lo difícil. Ahí está, agárrete. Mere, se agarre. Uh, se agarró. Dale, ya vamos. A dos pies. Y, y, se agarró el otro. Y logró subir. Dale, besa, Abby. Tranquila, Abby. Ha luchado, ha luchado. Hasta el momento ha luchado. Y falta lo más difícil. Logrará pasar. Vaya. Tranquila. Te está animando nomás, pero vos te conoces tu cuerpo. Puedes descansar si querés dos minutos. Dale, dale. Un peso para usted, mi espelotazo. Dale, dale. Dale, mami. Dale, ya. Dale, ya. Tranquila, déjale. Nada. Nada, nada, nada. Logró pasar. Que no la boten, que no la boten, que no la desequilibren. Eso no es nada, eso no es nada. Y, y, y. Vamos a ver si anota el gol. Y el tiempo, ¿cómo va el tiempo? Y, gol. Gol. Sí. Pasó el tiempo, ¿no? Por dos segundos. Por dos segundos. Y anotó el gol en el último tiempo. Punto para los azules. Ahora tomate el descanso. El lunes. Ok. Siguiente azul. Siguiente azul. Ok. Comenzamos al pito. Ya. ¡Ale! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! ¡Aca los lobosionales! ¡Venkö, conmigo! ¡Pueden nadar! ¡Pueden nadar! ¡Con mucha seguridad! ¡Vamos, 큰igenio! ¡Ale, dale, rey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Dale con la espiedad! ¡Dale, dale! ¡Caminate! ¡Dale, prévido! ¡Dale! ¡Dale, dale, gotita! ¡Dale, dile, gotito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos dando el padre por el dedo viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con las piernas! ¡Dragiados! Es paja, Dios. Hay mucho lodo. Está abraciado, mejor. No sabe nadar, creo yo. Sabe, sí sabe. El movimiento de los brazos dice que sabe nadar. Sí sabe. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Son impulsantes, son impulsantes. Dale, dale. Dale. Braceá, braceá. Agarrate. Veamos si logra subir y avanzar. Casi se agarra, casi se agarra. Y casi, casi logró sujetarse. Y ahora es casi seguro que suba. Veamos. Casi sube, casi sube. Y subió. Veamos, veamos con la pasarela. Cómo le va. No, no lo derribaron. No, no lo derribaron. Nada. 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 Vamos a ver si anota el gol. Vamos a ver si anota el gol. Si anota el gol. Anota el gol. Y, y, se quita los últimos defensas. Y, y, se llevó al portero. Y, gol. Azo, 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 azo. Punto azul. ¿Qué pasa, rojos? ¿Por qué no pueden derribar ni uno? ¿Qué está pasando, chicos? Concéntrense. Porque los azules le van a dar una gran arrastrada. Ok. Vamos a ver. Vaya. Siguiente azul. Al pitazo. ¿Quién va? Francesca. En combate. Vamos, Francesca. Vamos, ya, porque me lleve. Demostrale. Freciado, hijo. Freciado. Eso, eso. Y, ya, también me traigo. Muy fuerte. Vamos, la espionando. Me voy esperando. Vamos, me la lleve. Vamos, preciado. Vamos a ver si Francesca logra llegar Y si logra subir Ya va llegando Verde, sin aire Llega la escalera Logró sujetarse Veamos si logra subir Y subió Besos que me la traes Veamos, veamos Si lo derriban a la primera No, falló Nada 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 Javier, no se acerque tanto ni se mueva No se acerque tanto ni se mueva de su posición Vamos a ver Uy, uy, uy Ahorita Chiclin, bote Lo maman con ustedes así Desequilibrado Aprovechen Vamos, vamos Y golazo, azo, 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 azo Miren bichos Ellos no le echaron lodo en la pasarela No hagan eso No hagan trampa Ahí hay dos puchadas de lodo Miren ahí bien No, no Ahí es alguien que ha puesto con la mano Métete vos Y botalo No, eso es un chupuste nuevo Es lodo nuevo Es que no es tierra Es lodo que han tirado ahorita fresco Allá son dos puchadas Nomás que han echado ¿Qué la han echado, ve? A mí no va a dar paja Ok Vamos con el siguiente azul ¿Quién es el siguiente azul? Alexandra Alexandra, a la subitora Ahí, tiempo Vamos, vamos Vamos, cuchicuchi Vamos Ale, ya sabe cómo es Ale Dale, dale Dale, dale Vamos, vamos Dele, dele Dele, así es fújate Váyase recto A ver si va para acá A ver si va para acá Vamos, dele, dele Vamos Dele, usted puede Usted puede Dele, usted puede Vale, ahí recto, dele Recto, recto Yo sé que puede Dele, dele Dele, dele Dele, dele Yo sé que puede Yo sé que puede Yo sé que puede Oh no Chocado esto Yo ya no aguanto la garganta Ajá Dele, amiga, dele, dele Yo sé que puede Yo sé que puede Un poquito más Yo sé que puede Dele, dele Dele, dele Démosle, démosle Un poquito más de esfuerzo Y llega No, mojado está bien No tomo todo Vamos a donde No es nada Suba los pies Suba los pies Ahí es donde va a costar Vamos a ver si lo logra Eso Ya se sujetó Se sujetó del otro Haga la fuerza con los pies Con las piernas Y apoyen su cuerpo Y falta el otro Fáltalo Y se logró sujetar Solo falta subir Ya está sin aire Está sin fuerza Gracias, gracias Veamos si logra subir del todo Y lo logró Vamos a ver las pasarelas Cómo le va Vamos Un poquito más Concéntrese Concéntrese En caminar No vea las pelotas Vamos, camine, camine El tiempo va corriendo Avance Avance Usted puede Vamos Y Vamos a empezar Los pelotazos No miren las pelotas Concéntrese En caminar Vamos Y empiezan los ataques Del equipo contrario Mico muy cerca Mico muy cerca No se mueva Javier No se mueva de su posición Y aléjese Está muy cerca Vamos, vamos, vamos No se mire No se mire la pelota Y lo fallaron Y lo fallaron Tiempo Esto se puso reñido Primer azul Con punto nulo Vamos a ver Siguiente Equipo azul El cheleque El cheleque Chele con todo Más segundos Más segundos Cheleco Cheleco Confiamos En el estado ¿Qué pasa? En dos minutos A Johanna Ya al tiempo Cheleco Póngale en mente Cheleco 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 Viene el cheleque Con todo Cheleco Baby Vamos baby Tú puedes Soy la Corina Vamos baby Vamos baby Tú puedes Graciado viejo Graciado Vamos baby Soy la Corina Tú puedes papi Vamos baby Vamos De dos pasos Arriba Ay ese con una abrazada Se sube Miren Ay Dios Qué chiche Vamos a ver Subió Subió Logró subir Viejo No se enfoquen Las pelotas Usted mire el camino Y concéntrese El camino Él ya sabe Coco Él ya sabe Vamos Vamos a ver Uy uy Viene Bolo Viene Bolo Viene sin aire Sin oxígeno Veamos si logra pasar o no Ahí viene la primera Lo fallaron Uy Casi lo botan Uy Casi casi Y Y No se mueva Javier Donde está Ahí está muy cerca Javier Uy Nada Vamos a ver Le dan de todo Uy Nada 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 Y Vamos a ver Si pasa el portero Pasó el portero Y Y Y Abby Suelta la bola Suéltela No importa Usted es del equipo contrario No se puede agarrar Y Golazo Del Chele Y Y Y Y Y Y Y